De paso, Sorobabel quiere decir en Persia, en Persia, concebido en cautiverio, concebido en el exilio, eso es lo que el nombre significa. Pero no tengo que decir, yo quiero que ustedes miren la mano de Dios, como Dios prepara. Y la gente cuando vio la dedicación del templo, los jóvenes estaban bien contentos, la gente estaba bien contenta, pero los ancianos que sobrevivieron y que conocieron el templo primero, decían, este no se parece al templo, y lloraban, porque este no se parece al templo de Salomón. Pero el profeta les dice, este templo es más hermoso que el primer templo, porque en este templo va a entrar el deseado de las naciones. Entonces Sorobabel, Sorobabel está trabajando, construyendo eso y ni sabe que el Mesías va a entrar por ahí, pero él está haciendo la obra de Dios. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas por él que ni sabemos la dimensión tan profunda que tiene. Pero hay que serle fiel, no hay que andarle preguntando por qué, a Dios no se le pregunta. Cuando Dios te dice, brinca tú le dudo, le dices, ¿qué tal a tu Dios? Edificando el templo, entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Sorobabel, príncipe, y Jesúa, el sumo sacerdote, fueron los instrumentos usados por Dios para la edificación del templo. Ellos venían al frente del grupo y traían consigo 5.400 utensilios del templo. Todos contados, de todo tenían que dar cuenta, pero qué, qué hombre de confianza, ¿verdad? Que le entregaron todo este oro y toda esta plata, y él, sin ser sacerdote, porque él era de la tribu de Judá, él se encargó de que todo eso fuera transportado al templo, o digo, para la construcción del templo, porque eran necesarias otras cosas, el altar, el templo, y los utensilios para los sacrificios, para las prendas, todo lo que se necesitaba, y Dios estaba poniendo todo eso. Había llegado al fin, el gran tiempo de la restauración, la gente estaba contenta, se empezó a edificar el altar, es importante ver que antes de que se pusieran los cimientos del templo, lo primero que se hizo es el altar. Está bueno, está bonito eso, ¿verdad? Antes de cualquier cosa, la prioridad es el lugar donde está la adoración a Dios. Eso causó que la gente de alrededor se enojara, porque dicen, estos nuevamente van a empezar a alabar a Dios aquí en este lugar, van a alabarle, a hacer sacrificios. Esta ciudad es conocida como una ciudad de reyes, rebeldes, ciudad grande, y estos se van a levantar otra vez, y todo el levantamiento que va a empezar con ellos va a empezar en el altar. Porque cuando nos levantamos en el altar, vamos a ser hombres y mujeres de éxito para ser. No con nuestra fuerza, no con nuestro conocimiento, sino en el altar de Dios. Es tan bonito cuando entras tú al lugar santo, y que empiezas a entrar en terreno de Dios. Entrar al terreno de Dios. Cuando Dios te dice, quítate las sandalias, porque estás en mi terreno. Cuando la visión se pierde, cuando la visión se detiene, cuando la visión muere, o está en cuidado intensivo. Aleluya. Y yo estoy hablando de algunos de ustedes, que tienen una visión, que es de Dios, para ustedes, pero como que está en cuidado intensivo ahorita. Está en oxígeno la visión. Que se está muriendo. Ya cuando alguien dice, el patrón se está hablando a ti. Así el profeta Ageo habla y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este es el que lejos. Es para vosotros tiempo, para vosotros y habitar en nuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta, Ageo 1, 2 y 4. Ageo 1, 2 y 4, ahí está, perdón, que está en inglés ahí. Pero miren las palabras de Ageo. Dios levanta al profeta Ageo. Profeta tremendo, dinámico. Dice, que va a dicho, este pueblo dice que aún es el tiempo. Y les voy a decir por qué el pueblo estaba diciendo esto. Cuando empezó la edificación del altar y los cimientos del templo, se levantó posición y vinieron los samaritanos y le dijeron a Sorobabel, que dice, nosotros queremos trabajar con ustedes. Y a Yeshua, el sumo sacerdote, que recuerda que les prediqué en Paz Brint, que dijo Dios, este es un tesoro apartado del fuego. Y a Yeshua dijo, no, este templo tiene que ser construido por gente de Dios. Y los samaritanos, ¿quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son judíos que se quedaron en la déspora y se revolvieron con gentiles, judíos gentílicos. Entonces, por eso no los querían. Dieron, no, no, no. Esto va a ser construido por nosotros. Muchas gracias, Dios te bendiga. Paz, baby. Ah, pues se enojaron los samaritanos. Y como los samaritanos tenían mucha influencia, ellos habían estado ahí en la tierra, no habían salido de ese lugar. Empezaron a promover, levantar consejo. Y los gobernadores de las ciudades alrededor mandaron una comitiva al rey Ciro. Y le dijeron, al rey Ciro, para la construcción del templo. Porque este pueblo se va a levantar otra vez. Busca en las crónicas y vas a encontrar que este es un pueblo rebelde. Y claro que el rey Ciro buscó y encontró que Ciro era una ciudad, Jerusalén, una ciudad de reyes. David, Salomón, grandes guerreros. Y Ciro dijo, paren la obra. Vamos a investigar bien que lo paren. Paren la obra. Se detuvo la obra. Se detuvo la obra. La obra cesó. Y se detuvo. La gente no lo tomó como, ay, qué pérdida. Al contrario, qué tremenda la gente, ¿verdad? Se paró la obra de Dios y dijo, bueno, vamos a trabajar en nuestras casas. Vamos a construir, dice a Ciro, construyendo casas con madera preciosa, cortales, dos casas bonitas, y la casa de Dios abandonada.